Desde que te conocí En mi mente siempre estás No te he podido olvidar Un minuto donde estás Siempre sueño yo de ti Desde que te conocí Eres mi chica ideal Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal La que llena mi sentir Con un beso nada más Me quitas la voluntad Eres mi chica ideal Un sueño hecho realidad Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal Desde que te conocí En mi mente siempre estás No te he podido olvidar Ni un minuto donde estás Siempre sueño yo de ti Desde que te conocí Desde que te conocí Eres mi chica ideal Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal La que llena mi sentir Con un beso nada más Me quitas la voluntad Eres mi chica ideal Un sueño hecho realidad Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal Nunca te voy a dejar Yo seré el viento que va Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío beso frío Sensación que me quemará Que me quemará Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastre a los dos Yo y tú Tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido 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 Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo 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 Huracán, huracán abatido Hoy perderemos un momento contigo Corazón, corazón malherido Que no haces prohibido Prohibido Por siempre Yo y tú Tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido 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 Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo 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 Huracán, huracán abatido Me perderé un momento contigo Corazón, corazón malherido Que no haces prohibido Prohibido Por siempre Seré tu héroe de amor Corazón, corazón malherido Huracán, huracán abatido Corazón, corazón malherido 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 Y voy a aprender a vivir sin ti y ya verás Que te olvidaré y no te extrañaré Que no te lloraré ni te escribiré jamás Sabes, me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más, ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Ya no más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más Es mejor estar solo que contigo y solo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más, nunca más, jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más, nunca más, ya no voy a aceptar las migajas de amor que tú me das He sufrido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Nunca más, nunca más, ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más Es mejor estar solo que contigo y solo puedo jurar Me dejaste sangrando y herido que no te quiero ver más Nunca más, nunca más, jamás Nunca más, nunca más, jamás Nunca más, jamás ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo hiciste pa' dejarme de querer? Y aunque he querido no he podido olvidarte Y te recuerdo y te quiero más que ayer ¿Cómo hiciste pa' olvidarme en estos años? Y aunque ha pasado el tiempo no puedo olvidar Tu recuerdo está acabando con mi vida Si no te olvido este amor me va a matar ¿Cómo quisiera borrarte del pensamiento? ¿Cómo quisiera olvidarme de tu amor? Pero tu recuerdo me persigue como sombra Y en vez de odiarte más te quiere el corazón ¿Cómo quisiera que lloraras por mi ausencia? Y que sintieras un poquito de dolor Y que supieras el infierno que es mi vida ¿Cómo quisiera que sufrieras? ¿Cómo estoy sufriendo yo? ¿Cómo hiciste pa' olvidarme en estos años? Y aunque ha pasado el tiempo no puedo olvidar Tu recuerdo está acabando con mi vida Si no te olvido este amor me va a matar ¿Cómo quisiera borrarte del pensamiento? Como quisiera olvidarme de tu amor Pero tu recuerdo me persigue como sombra Y en vez de odiarte más te quiere el corazón ¿Cómo quisiera que lloraras por mi ausencia? Y que sintieras un poquito de dolor Y que supieras el infierno que es mi vida ¿Cómo quisiera que sufrieras? ¿Cómo estoy sufriendo yo? Yo no sé qué será que me das Que me siento embrujado Yo no sé qué será pero estoy muy enamorado Yo no sé por qué cuando no estás me siento desesperado Y si no estás un segundo Yo no me siento seguro Yo no sé qué será que me das Pero me gusta vivir a tu lado Puede ser tu boca Puede ser tu aliento O tu ardiente piel que me quema todo Cuando te tengo Puede ser tu aroma O tu pelo suelto Yo no sé qué será lo que tú me das Pero cuánto te quiero Yo no sé qué será que me das Que me siento embrujado Yo no sé qué será pero estoy muy enamorado Yo no sé por qué cuando no estás me siento desesperado Y si no estás un segundo Yo no me siento seguro Yo no sé qué será que me das Pero me gusta vivir a tu lado Puede ser tu boca Puede ser tu aliento O tu ardiente piel que me quema todo O tu ardiente piel que me quema todo Cuando te tengo Puede ser tu aroma O tu pelo suelto Yo no sé qué será lo que tú me das Pero cuánto te quiero Pero cuánto te quiero Puede ser tu aliento Puede ser tu aroma O tu pelo suelto Yo no sé qué será lo que tú me das Pero cuánto te quiero Yo no sé qué será lo que tú me das Cuando te conocí Sentimiento especial Ese día descubrí Que también puedo amar El amor para mí No era necesidad Con amor o sin él Para mí daba igual Ahora vivo con él No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a reír y a llorar Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Que no puedo dejar Ahora vivo con él No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a reír y a llorar Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Un vicio que no puedo dejar El amor para mí No era necesidad No era necesidad No era necesidad Con amor o sin él Para mí daba igual Ahora vivo con él Ahora vivo con él No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a reír y a llorar Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Que no puedo dejar Ahora vivo con él No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a reír y a llorar Ahora vivo con él Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Que no puedo dejar Que no puedo dejar No lo puedo evitar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Nos miramos una noche sin querer Y la luna incitaba a enamorar Nuestras almas empezaron a querer Esa noche en un portal Sin decir una palabra me acerqué Mi mirada se perdía en tu mirada Y la luz de las estrellas vi brillar Esa noche en el portal Sin sentirlo entre tus brazos me perdí Poco a poco fui explorándote la piel Y el aroma de tu cuerpo me aprendí Y la sabia de tu boca me robé Desde entonces siempre voy ligado a ti Cual gaviota siempre muy junto del mar Pues no vivo si no estoy junto de ti Desde esa noche en el portal Sin sentirlo entre tus brazos me perdí Poco a poco fui explorándote la piel Poco a poco fui explorándote la piel Y el aroma de tu cuerpo me aprendí Y la sabia de tu boca me robé Desde entonces siempre voy ligado a ti Cual gaviota siempre muy junto del mar Pues no vivo si no estoy junto de ti El de esa noche en el portal Cual gaviota siempre muy junto del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al par de ti Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Si quieres regresar Regresa vida Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere Como lo hice Aquí en mi corazón siempre estará Al par de ti Dejaste en mi alma tus recuerdos Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no podré Jamás te olvidaré Jamás Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Saludos de parque del grupo que nació para pegar Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre Rebón de las seis Me dice que le cuentas tú que soy como tu hermano No hubiera derramado en ti tanto cariño en vano De prisa que te da la seis No me hagas esperar mujer No olvides empacar tus cosas Guarda entre tus ropas tu cariño y pie Márchate Ya no vale lo que digas Vete, no te quiero Vete No me toques, no me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo Casi dan la sed Márchate De mi parte dale un fuerte abrazo Y este anillo a Él Cuando vivas con tu nuevo amante Te visitaré Grindaremos porque el Rey ha muerto Porque vive el Rey Llamada para ti mi amor Supongo que sabrás de quién Él dice que estará impaciente en el lugar de siempre Siempre cuando dé la seis Márchate Márchate Ya no vale lo que digas Vete, no te quiero Vete No me toques, no me digas nada Tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo Casi dan la sed Márchate 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 ¡Gracias! De la nada brotaba un adiós, de la nada brotaba un abismo, que nos separaría a los dos. Me marchaba dejándote triste, me marchaba sin haber razón. Que olvidar sería fácil, te dije, y partí en busca de un nuevo amor. Sucedió, que olvidar no fue tan fácil para mí. No te olvidé, desde entonces yo no he vuelto a ser feliz, hoy sé que no. No es tan fácil olvidar a quien se amó, no es lo mismo olvidar que decir adiós. Si aún recuerda nuestro amor, escúchame, vuelve a mi lado, por favor, perdóname. ¡Gracias! 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 Sucedió, que olvidar no fue tan fácil para mí. No te olvidé, desde entonces yo no he vuelto a ser feliz, hoy sé que no. No es tan fácil olvidar a quien se amó. No es tan fácil olvidar que decir adiós. Si aún recuerda nuestro amor, escúchame, vuelve a mi lado, por favor, perdóname. ¡Gracias! ¡Gracias! Para olvidarme de ti Tendré quizás que llorar Por muchas cosas pasar Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Mejor quisiera morir Porque es lo que siento aquí Y no me deja vivir Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar También queremos Medicar esta actuación de Pegaso Para Luis También para María Gabriela Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Gracias Gracias a todos ustedes De esta Qué bueno Solo Para olvidarme de ti Niño Niño La vida Con un dolor en mi alma Tan libre como El sol Así como eh Así soy yo Nadie me puede decir Y no que sí, que sí que no Pero hasta el sol tiene momentos de tristeza Y es cuando yo tengo alegría en mi cabeza Y me voy al juego a gozar Tan libre como el sol Sin ninguna ocupación Así me gusta vivir Por eso canto esta canción Pero hasta el sol tiene momentos de tristeza Y es cuando yo tengo alegría en mi cabeza Y me voy al juego a gozar Lálaga la... Ay, la, 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 la. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! No era necesidad Con amor o sin él Para mí daba igual Ahora vivo con él No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a rir y a chorar Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Que no puedo dejar El amor para mí no era necesidad No lo puedo evitar Tendré que acostumbrarme a rir y a chorar Ahora vivo con él Ahora vivo con él No lo puedo evitar El amor es un vicio Que no puedo dejar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!